Gracias al trabajo conjunto de la policía y el sistema de monitoreo municipal se logró aprender a un hombre que se dedicaba a robar la recaudación de camiones repartidores. La investigación se inició con un hecho ocurrido el viernes 12 con la sustracción de dinero en efectivo de un camión de reparto en la calle Garay entre Chiosa y Costanera de San Bernardo. En tanto, este miércoles personal policial se hace presente en Belgrano y Chiosa donde un sujeto era retenido en el piso por el conductor de un camión, quien manifestó que le había intentado sustraer la recaudación. En el lugar, se procedió a la prevención de un hombre de 37 años, con domicilio en Bahía Blanca, que era buscado por el robo ocurrido el viernes 12 y quien, minutos antes había cometido otro hurto a un camión de transporte, expreso Moravito, cuyo conductor denunció la sustracción de 445 mil pesos al requisar al sujeto se le incauta una mochila donde poseía el dinero en efectivo, la cual también fue reconocida por la víctima del primer robo. El aprendido quedó a disposición de la justicia en una causa por hurtos reiterados. Somos Radio Noticias.